Pero de ahí se pasó al 2 a 0. Centro de Pirri y remate de Pizzo Gómez. Su primer gol de la temporada. El público correó su nombre. Una afición atlética, por cierto, que ayer estuvo incondicional y en todo momento apoyó a su equipo. Gol de coraje de Pizzo Gómez que sentenciaba el partido. Y poco después el mismo...